Los 5 mejores juegos de café infantil es para los más pequeños de la casa. Compré el Encon 48 PCS juego de té infantil para mi hija de 5 años, y debo decir que estamos muy contentos con nuestra compra. El set viene con una gran variedad de piezas, incluyendo tazas, platos, cubiertos y postres de juguete que son muy detallados y realistas. A mi hija le encanta jugar a que hace té con sus muñecas y amigos, y este juego es perfecto para fomentar su creatividad e imaginación. Además, los materiales son muy resistentes y duraderos, lo que significa que podré disfrutar de este juguete durante muchos años más. Definitivamente recomiendo este juego de té para cualquier niña en busca de juegos de simulación de cocina. Me encanta el juego de té de Ecoifier 972. Los accesorios de juguete son muy completos e incluyen todo lo que necesitas para disfrutar de una auténtica merienda con tus amigas. Los colores son muy atractivos y las piezas están hechas con materiales resistentes y seguros para los niños. Además, está muy bien diseñado, lo que lo convierte en un juguete perfecto para estimular la creatividad y la imaginación de los más pequeños. Sin duda, es una excelente opción para regalar o comprar para los niños. Lo recomiendo totalmente. El juego de té Linfum Kids es simplemente adorable. Me encanta la tetera en miniatura, y los postres y helados que vienen incluidos. Mi hija de 4 años se divierte mucho haciéndome té y ofreciéndome los alimentos. Es un juguete muy educativo para enseñarles a los niños cómo preparar y servir alimentos. También es una gran oportunidad para pasar tiempo de calidad juntos. La bandeja incluida es muy útil para mantener todo organizado después de jugar. Este juego de té es el regalo perfecto para cualquier niño o niña de 3 a 6 años. Lo recomiendo encarecidamente. Compré el juego de té infantil de Aoleva para mi sobrina de 4 años y es maravilloso. La calidad de la madera es excelente, y los accesorios son muy lindos y detallados. A mi sobrina le encanta jugar a ser una princesa en su fiesta de té, y ahora tiene todo lo necesario para invitarnos a todos. Me gustó que viene en un estuche para guardar y transportar fácilmente. Sin duda, este juego de té es un regalo perfecto para cualquier niño que le guste la cocina y la imaginación. Lo recomiendo totalmente. Compré este juego de té para mi sobrina, y estoy muy contenta con la calidad del producto. Viene con 36 piezas, y es perfecto para fomentar la creatividad y la imaginación en los niños. A mi sobrina le encanta preparar meriendas para sus muñecas con este juego, y ha mejorado su capacidad de compartir y socializar. Los materiales son seguros y resistentes, lo que garantiza la durabilidad del juego. Definitivamente recomendaría este juego de té infantil para cualquier niño barra a partir de 3 años que le guste jugar a imitar situaciones cotidianas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.